hola en esta lección vamos a aprender algunos saludos muy importantes y frases muy comunes usadas en el lenguaje español ¿cómo está? ¿cómo está usted? ¿cómo estás vos? ¿cómo estás tú? hola hola ¿cómo estás? hola hola yo estoy bien y vos bien mal hace frío hace calor está frío está caliente tengo hambre tengo sed ya me quiero ir ya terminé ¿estás listo? ¿estás listo? bien vamos a repetir alguna de estas frases hola hola ¿cómo está? ¿cómo está usted? ¿cómo estás vos? ¿cómo estás tú? ¿cómo está usted? ¿cómo estás vos? ¿cómo estás tú? Tú. Para responder. Estoy bien. Estoy mal. Estoy cansado. Cansado. Estoy feliz. Estoy triste. Estoy alegre. Otra forma de decir cómo está es qué tal o cómo anda. Cómo anda todo. Bien. Estas son algunas frases y saludos muy comunes en el idioma español.